bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo pues miren que hoy hemos querido hacerles un vídeo bastante educativo y en este caso es para que juntos aprendamos a distinguir las características de esta raza de ganado guir sobre todo para saber distinguir cuando son características lecheras y también cuál es la diferencia con los que son de cárnicos así que vamos a ver el siguiente vídeo donde se nos van a dar explicaciones y traten de poner atención a las diferentes características que se nos van a detallar a continuación un gusto amigos ganaderos tenerlos nuevamente acá estamos desde la hacienda las margaritas prácticamente acá este don alfonso cruz va a explicarnos un poco sobre la raza guir y vamos a hablar un poco sobre las características para que definen como se habló en introducción ricardo por acá cuéntanos don alfonso buenos días antes de todo aquí les estoy mostrando un lote de machos hay tres becerros los tres que están de primero que son hermanos completos son de fertilización in vitro se habla mucho se especula se habla y se especula mucho de la raza que el guir lechero no existe que es una farsa que aquí en el salvador no hay si hay lo que pasa es que nosotros como ganaderos tenemos que empezar a cambiar nuestro criterio de selección aquí la gente selecciona por jiva por oreja y por color menos por genética y menos por un animal por ver al animal por su estructura o por su biotipo lechero que el animal al ver el animal no miente si usted ve este becerro que está delante un becerro profundo con esta primer costilla bien profunda no se cierra en la línea del corazón con buena separación de manos un costillar separado arqueado y direccionado hacia el corbejón un corbejón limpio una musculatura plana no una musculatura redonda casi siempre me topo con clientes que quieren un brahman con cabeza de guir quiere un animal tubular un animal gordo para el que eso no debe de existir en la raza es un animal con musculatura plana buena jiva entonces nosotros como ganaderos tenemos que cambiar nuestro criterio de selección un pescuezo limpio si usted ve lo grasoso las escápulas que son estas limpias no llenas de grasa dale vuelta un ternero muy muy completo el 60 37 sobre 2 es un embrión de fertilización in vitro son hermanos completos los tres ahí se ve que el trabajo y la madre y el padre acasalaron bien con prepucios bien correctos si usted ve el segundo animal con un poquito más de jiva igual profundo con un color precioso con buen arqueamiento de costilla y separación buena nivelación de anca la escápula limpia pescuezo limpio y vamos el tercero igual animales con buenos aplomos entonces creo que hay mucha tela que cortar en la raza otra cosa esperamos que un solo toro los componga todos los defectos de nuestras vacas cuando no debería ser así también condenamos nuestras vacas a tirarlas a un potrero a que vayan ellas a a comer aire y queremos esperar que venga al corral con 20 botellas de leche si la vaca usted le va a exigir también tiene que darle no porque sea orejona va a ser un animal que que va a ser que va a ser milagros es cierto la raza es resistente a nuestro clima a nuestros ectoparásitos con que nos ahorre el costo de energía en crearle un ambiente controlado a nuestra producción de leche y que nos ahorre en medicamentos para combatir los ectoparásitos yo creo que es ganancia para nosotros muy bien otro aspecto una vaca para llevarla al parto hay que prepararla antes por lo mínimo uno o dos meses de anticipación con vitaminas, minerales y concentrados pre parto para que lleguen en buena condición corporal al parto y pos parto también darle un tratamiento como se debe porque los primeros 15 días de producción son muy clave para que ella no haya un desbalance alimenticio o energético y empiece a reabsorber de sus reservas corporales grasa para poderse complementar lo que no le damos en la comida entonces yo creo que primero tenemos que instruirnos como ganaderos y empezar a ver que es lo que tenemos que darle a nuestros animales verdad para poder exigirles entonces debemos de ver esto como una empresa no como como un hobby porque si vamos a tener un hobby un hobby está bien pero no denigremos una raza tan bondadosa que nos puede servir de mucho a nosotros como ganaderos otro punto importante es todo mundo quiere meter zanzado quiere meter jaguar quiere meter radar tiene las vacas para hacerlo porque recuerde que el toro solo va a poner el 50% el otro 50% lo van a poner sus vacas entonces hay que ver y estructurar los cruces en el salvador hay muy buen guirlechero ya pero debemos de aprender a seleccionar verdad vamos a pasar a otros tres estos dos toretes son hermanos completos son hijos de modelo de Brasilia en Sirigaita 2B una vaca que anduvo en promedio de 70 en un pico de producción de 72 y algo en Brasil son embriones 100% brasileños este es el 0.13 sobre 1 y este el 0.23 sobre 1 este fue el reserva de gran campeón centroamericano en Costa Rica el juez se dejó de decir que era el mejor macho en la feria pero no lo podía dejar de gran campeón por ser un animal joven un animal que participó con 11 meses como le decía queremos usar zanzado, jaguar, radar, teatro pero las vacas de nosotros tenemos que ver que vaca porque la vaca va a poner el 50% todos los animales tienen que tener una buena madre de atrás yo creo que el verdadero punto de equilibrio en esto es una buena vaca porque toros semen de los toros brasileños en el mercado se encuentran pero vacas de verdad con verdadera aptitud lechera con verdadera persistencia de lactancia con unas producciones dentro de lo normal también otro error que hemos cometido es que nosotros queremos comprar y los han enseñado vacas de pista y eso no es así las vacas de potrero las vacas que andan con ropa de trabajo son las que debemos de ver que en que condiciones producen y paren y se reproducen y producen entonces la verdad yo he estado un poco alejado de las cámaras de ustedes porque no comparto muchos criterios que se han dado entre nosotros mismos los ganaderos porque el peor enemigo de un ganadero es otro ganadero y lo que les digo deberíamos de trabajar por el bien de la raza no por el bien común porque al final es una raza muy bondadosa que nos ha dado mucho y nos seguirá dando el guir lechero dicen ya se va a dejar de vender yo pienso que no el que verdaderamente trabaje con líneas lecheras y que sepa reproducir animales élite que produzca en nuestras condiciones él va a persistir porque para mí es un mal necesario si queremos llegar a un buen guirolando tenemos que tener un buen guiro y si no tenemos un buen guiro nunca vamos a tener un buen guirolando entonces tenemos que hacer una buena base genética para esos cruces de estos terneros hay cuatro disponibles los primeros cuatro estos dos los tenemos de reserva para nosotros pero se pueden vender no son animales del montón son animales seleccionados primeramente por madre con una madre que tenga una buena persistencia de lactancia que tenga de más de 280 días de lactancia y se buscó el toro de acuerdo a las necesidades de la vaca para poder hacer fertilización in vitro ahí hay una facilidad que usted busca el toro que más se necesita para el grupo de vacas que va a trabajar que le va a corregir los defectos a sus vacas muy excelente las explicaciones que nos ha dado don Alfonso al mostrarnos estos ejemplares toretes de la raza guir y todas sus características y recuerden que todo lo que nos explicó sobre cómo los ha seleccionado para que se puedan dar estos embriones por la técnica de fertilización in vitro todo para ir mejorando el átora no es cuestión de sólo escoger ya sino que ahí tiene cómo seleccionó tanto padre como madre y ahí es donde vamos teniendo este mejoramiento tanto en lo que es lo genético como en la producción lechera la verdad la verdad agradecemos a don Alfonso que nos haya dado estas explicaciones y esto aquí sólo de los toretes porque falta ver más y más información que nos va a estar dando don Alfonso Cruz desde la hacienda las margaritas a quien le agradecemos verdad que nos hayan permitido este tiempo para poder explicar esto y como ven muy abierto a compartir también el conocimiento que él tiene como el mismo expresó ahí que como gremio ganadero pues puedan remar a un lado pues esa es la idea que se vayan quitando esos miedos sobre la raza guir y lo que realmente implica el poder crear este tipo de raza para poder tener muy buena producción como les digo aún hay más más explicaciones más videos estén pendientes porque aquí les mostraremos más desde la hacienda las margaritas